En Jalisco, sí, Jalisco, vimos el feminicidio de Luz Raquel Padilla, pero no es el único. Al menos se han estado registrando otros cuatro, si no estoy mal, en donde utilizaron algún tipo de ácido o fuego para quemarlas. Son ataques que se han dado, no están aislados, y lo que tampoco es aislado es la forma en la que las fiscalías están respondiendo. En el caso de Luz Raquel Padilla, en el caso de Jalisco, ya vimos cómo el gobernador Alfaro dijo que era una brillante idea apoyar al gobierno y decir que ellos habían hecho todo perfecto. Y es más, Alfaro se lavaba las manos diciendo que ellos habían implementado las medidas de protección. Estoy casi segura que ni siquiera le prestó atención a saber cuáles sean las medidas de protección porque se enteró hasta el otro día o hasta el otro día le prestó atención en cuanto nos enteramos de que había fallecido porque Luz Raquel fue quemada por cuatro personas y posteriormente estuvo tres días en agonía y falleció. Creo que entendemos lo que son tres días en agonía. Así que bajo esta lógica, la Fiscalía de Jalisco ha optado por buscar la forma de justificar que Luz Raquel Padilla se quemó sola, que ella fue a comprar los botes, las botellas de alcohol, que fue a comprar un encendedor y el hecho de que haya ido a comprar las botellas de alcohol y un encendedor para ellos es suficiente información y suficiente método de prueba como para decir es que se quemó sola. Esto lo hemos cuestionado los medios de comunicación, esto lo hemos cuestionado desde el activismo, esto se ha cuestionado desde las redes sociales porque no nos cuaja. Así como no nos cuajó lo que decía la Fiscalía sobre el caso de Devani, no nos cuaja lo que está diciendo la Fiscalía de Jalisco en el caso de Luz Raquel Padilla. Y muy probablemente, si nos metemos a los otros casos que todavía nos han vuelto totalmente mediáticos, pero están los casos del Estado de México, están casos de la Ciudad de México. Si nos metemos a estos casos, vamos a encontrar que muy probablemente existe o existió algo similar en el proceso. Revictimización e intento por cerrar la arcaperta de investigación y decir, bueno, es que yo no fui, ella fue solita, ella se quiso matar. Así que quiero ponerles la respuesta del gobernador Alfaro cuando el señor, cuando le preguntan a Alfaro sobre este tema, cuando le preguntan sobre Luz Raquel Padilla. Y miren que su respuesta me hizo enojar más. Vea, vea lo que dijo el gobernador Alfaro tras conocer la investigación de la Fiscalía, cuál es la hipótesis de la Fiscalía sobre el caso de Luz Raquel Padilla. Escuche nada más esto. El caso de Luz Raquel se está polarizando mucho. Yo el tema lo dejo en manos de la Fiscalía, que está haciendo una investigación que va a llegar al fondo, que va a ser un muy buen trabajo y que se tiene que decir la verdad, sea cual sea, sea cual sea la verdad. Sería muy fácil simplemente decir que ya tenemos detenido al principal sospechoso en un inicio de la investigación, pero el compromiso debe de ser con la verdad antes de cualquier otra agenda. La verdad, por delante de todo, yo confío en que la Fiscalía llegará a la verdad y cuando se agoten las investigaciones se dará a conocer. Y mientras eso no suceda, no comentaré más sobre el caso porque es un tema que la Fiscalía está llevando con cuidado y lo vamos a respaldar para que concluya bien su investigación. ¿Puede haber alguna reventimización, gobernadora? ¿Puede haber algo de la opinión de los colectivos, sobre todo de la oposición también que parece que se cambia? Bueno, pues imagínense qué terrible que un asunto tan doloroso lo estén usando algunos vividores de la política para lucrar políticamente. Dan pena y dan tristeza, es lo que dan, porque en estos casos lo que hay que hacer es trabajar con seriedad, insisto, llegar a la verdad, definir y deslindar responsabilidades y no lucrar políticamente. Yo voy a respetar el proceso que está llevando la Fiscalía y serán ellos los que den la información en su momento de qué fue lo que sucedió y estoy seguro que van a llegar al esclarecimiento de los hechos. Yo ya dije mi opinión y lo que digo es la Fiscalía está dando información y está diciendo lo que tiene de datos en un tema que ha generado un impacto por los hechos profundo y en el cual lo que queremos nosotros y lo que le he pedido al fiscal con respeto a su trabajo es que más allá de lo difícil que sea el proceso, se tiene que llegar a la verdad y confío en que así será. No, pues bueno, lo que dice Alfaro, la versión de Alfaro, es que aquellos que cuestionan a la Fiscalía son unos vividores de la política. No, pues ta chingone. Ah, pues muy bien. Muy bien por el gobernador Enrique Alfaro que cuando le preguntan sobre si hubo una revictivización por parte de la Fiscalía hacia Luz Raquel Padilla a la hora de investigar su asesinato, él dice que no, que aquellos que están haciendo estos cuestionamientos son unos vividores de la política. Ahora resulta que vaya, imagínense el escenario. Este creo que ya superó al de Nuevo León, porque al menos en el caso de Nuevo León, Samuel García tuvo la prudencia de ponerse del lado de los padres, del lado de las víctimas. Y evidentemente sí, sí lucró con ellos. Creo que todos entendimos que lucró y que el papá le puso un freno, pero bueno, intentó al menos Samuel García no hacer lo que hizo Alfaro, porque lo que hizo Alfaro el día de hoy fue ir al siguiente nivel, ir al siguiente nivel. Enrique Alfaro, no tuvimos suficiente con que la Fiscalía de Jalisco, uno, revictimizara a la víctima y dos, dijera que ella se había quemado sola solamente porque tiene evidencia y trazó la ruta de que había comprado botellas de alcohol y que había comprado un encendedor. Esa es la evidencia que tiene. Ah, y evidentemente tiene el testimonio de la mamá del principal responsable al que Luz Raquel Padilla tenía denunciado. O sea, el que se fue a presentar de forma voluntaria para intentar zafarse del tema, su mamá, su mamá es la que está diciendo que Luz Raquel Padilla se quemó sola, es la mamá de este joven y este joven es al que Luz Raquel Padilla identificaba como uno de sus principales agresores, es al que más la amenazaba. Entonces, imagínese la objetividad dentro del comentario de la madre. Evidentemente por sacar del problema a su pequeño, al menos hasta este momento, pero no tuvimos suficiente con este escenario. Alfaro le llega y le pone la cereza al pastel y dice. Pues quienes se atrevan casi casi a cuestionar a la fiscalía son unos dividores de la política a la madre. Alfaro, Alfaro, Alfaro. Espero que este caso te estalle en la cara. Espero que este caso te estalle en la cara, tal y como le estalló a Samuel García. De verdad lo espero para ver si te vas de vacaciones o para ver si lo enfrentas como lo deberías de enfrentar. Espero también que este caso también lo pueda asumir la Fiscalía General de la República, que no es su atribución, no es su responsabilidad. Y miren, yo no confío en el fiscal, pero el simple hecho de que se intente va a llevar como respuesta a que el gobierno federal, la Secretaría de Seguridad empieza a tener este acercamiento y esta colaboración con la Fiscalía General del Estado de Jalisco, así como la colaboración con las autoridades para establecer una resolución que realmente satisfaga a la familia. Que no se nos olvide que Luz Raquel Padilla dejó a un pequeño de 11 años con autismo, 11 años con autismo el pequeño. Y tristemente creo que nos hace falta visibilizar muchísimo lo que pasa con las personas que tienen autismo, qué es el autismo, qué es lo que provoca el autismo y sensibilizarnos, porque recordarles también que este caso fue desestimado, fue minimizado por las autoridades porque dijeron, bueno, es un simple pleito vecinal. ¿Por qué? Porque Luz Raquel Padilla y su pequeño con autismo, pues era un autismo, tenemos entendido, un tanto avanzado en donde el pequeño tenía ciertas crisis, pateaba la pared y demás, y esto molestaba a los vecinos, los vecinos no entendían, nunca se pusieron de acuerdo y empezaron a recurrir a las amenazas, le echaron y recuerdo también que le aventaron cloro industrial a Raquel Padilla en la piel, le avientan cloro industrial, que no se nos olvide, que no se nos olvide. Ella lo denuncia, ella confió en las autoridades y las autoridades le fallaron. Así que sí, espero que este caso le estalle en la cara al rique Alfaro. Y quiero que lo afronte como un gobernador y que no empiece a decir, es que yo no fui o que no salga como nos salió en su momento Samuel García diciendo, es que yo soy simplemente el gobernador. Algo está pasando con los gobiernos de Movimiento Ciudadano, y esto, esto hay que visibilizarlo. Así que sí, sí, sí espero que le estalle en la cara a este caso Alfaro, para ver si aprende, si de este caso aprende una gran lección, que es no revictimizar, y si no tiene ninguna opinión, no la dé, que se abstenga de opinar, que no diga absolutamente nada, que se aleje del caso, y que si la ciudadanía le está exigiendo que haga algo, que escuche a los ciudadanos, porque algo que olvidó Enrique Alfaro es acercarse a la gente. Pareciera que Enrique Alfaro le tiene miedo a la gente. Pareciera. Y elementos tengo bastantes. Aquí sí tengo pruebas y cero dudas. Enrique Alfaro le tiene miedo a la gente. Enrique Alfaro no quiere que se le acerquen. Enrique Alfaro, así está. Así que ahí lo tiene. Pero bueno, como le dije, también déjeme sus comentarios para saber qué opinas sobre esto, y si le gusta este contenido y si evidentemente tiene información que nos pueda aportar para construir. Ahí estaba leyendo los comentarios que me decían que apenas en Jalisco también acaban de quemar a otra pequeña. Déjemelos en los comentarios o por favor hágamelos llegar a través de mi correo electrónico que estamos respondiendo porque queremos darle seguimiento a absolutamente todos los casos que podamos. Digo, son bastantes. Así que si usted tiene mayor conocimiento sobre otros casos en donde se hayan quemado a las personas que sobre todo en Jalisco, fíjense, en Jalisco tienen esta tendencia, y lo digo porque he visto varios casos, por ejemplo, a los indigentes los queman. A los indigentes en Jalisco los queman. Incluso hace un par de años, que es un caso al que le hemos dado en seguimiento ahora, así que spoiler alert, hubo un asesino en serie de indigentes que fue detenido y luego puesto en libertad, y aparentemente habría regresado hace un par de años, y lo que hacía en Jalisco, que era particularmente en Guadalajara y en Zapopan, era que como no le gustaban los indigentes, los quemaba, entonces les rociaba gasolina o les rociaban alcohol y les prendía fuego. Y la forma en la que me enteré de esto fue porque, no sé si usted se acordará de algunos casos que me hicimos viral así aquí hace un par de años, de hecho fue el año pasado, sobre el caso de la perrita Fénix, una perrita que intentando rescatar a sus cachorritos de un incendio se quemó gran parte de la piel. Bueno, ella acompañaba a un indigente y los perritos y ella vivían con el indigente en una casa, y el ataque fue hacia el indigente. Entonces, en Jalisco estamos viendo mucho esta tendencia de querer atacar a las personas con fuego, y si esto está pasando, así como en Nuevo León se desaparecen muchas mujeres, si esto ya representa un problema, que evidentemente lo representa, deben de existir estrategias que implementen los gobiernos estatales y municipales. Mi pregunta es, ¿en dónde están? ¿En dónde están esas estrategias? Porque yo no las veo, ¿eh? Yo no estoy viendo esas estrategias, así que déjeme en los comentarios si usted tiene un conocimiento de un caso similar que hayan atacado a una persona con algún ácido, con algún tipo de cloro industrial, o con fuego, con alcohol, con lo que usted conozca, déjeme en la liga de los comentarios, déjeme en los comentarios la liga de la nota, o si usted conoce el caso de cerca, déjeme su correo, o mándeme directamente un correo para darle seguimiento, porque esto nos interesa. Sí, mira, mamá, mira, échate, pero bueno, ponlo así, ponlo así, ponlo así, que se vea la lonja, pura galleta, pura galleta, el señor productor, no, ya, para tus pensajes, hazte para allá, en vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita, manitas, suelta las manitas, suscríbete, 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 y si te gustó el video, suscríbete, y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación, ¿verdad? ¡Ay, chile! ¡Adiós! Discúlpenlo, tiene déficit de atención. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!